Hola, ¿qué tal les va? Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, en esta nuestra materia de Sistemas de Información Geográfica, esta es la clase número 6. Yo soy del Catedrático, el Ingeniero Jesús Prados Coronado, Ingeniero Forestal. Y en la presente clase vamos a ver lo que vendría siendo, vamos a realizar un práctico, voy a tocar un poco de teoría, esta teoría previamente ustedes ya tienen conocimiento con lo que vendrían siendo edafología o más bien en función de los suelos. Y bueno, aquí prácticamente lo que vamos a hacer es en función de unas muestras de suelo georreferenciadas, las cuales han tenido un estudio, bueno, las muestras como tal tienen estudios de macronutrientes, así también como pruebas, o bueno, pruebas de carácter físico, ya que recordemos un poco, esos son los que son arenosos, otros que son limosos, arcillosos, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar a lo que vendrían siendo no a los micros, sino más bien nos vamos a enfocar a los que son los macrominerales. Y bueno, esto con el fin de conocer la fertilidad de una superficie de interés, vamos a trabajar bajo la misma zona geográfica que trabajamos la clase pasada. Solamente como breve introducción les quiero decir algo. Bueno, la nutrición mineral, bueno, ¿esto por qué nos interesa? Bueno, principalmente es porque las plantas no pueden vivir solamente con el aire y el agua, sino que también necesitan de cierto número de elementos químicos que por lo general le proporcionan, bueno, son proporcionados a expensas de las sustancias minerales del suelo y a través del sistema radicular. Y bueno, pueden ustedes apreciar en la imagen lo que es la hoja sana, y bueno, también cuando le hace falta alguno de estos minerales, ¿cuál es la sintomatología que la planta presenta a través de sus hojas? Y bueno, pueden ver la falta de calcio, las hojas nuevas se vuelven rizadas y pálidas, la falta de hierro, color amarillo, la falta de magnesio, color pálido en toda la hoja, incluyendo la herbadura, en casos graves hay caídas de hojas, la falta de potasio, pequeños agujeros en la hoja, y las hojas se vuelven delgadas, falta de nitrógeno, las hojas viejas toman un color verde pálido y amarillo que empieza su avance desde la punta, la falta de fósforo, las hojas se tornan amarillas con zonas muertas en su avance, y su avance acaba con la hoja rápidamente, es similar a la falta de nitrógeno, y la falta de azufre, poco desarrollo de las plantas, se ven plantas enanas y atrofiadas, las hojas se tornan amarillas y se puede confundir con falta de nitrógeno. Bueno, existen varios, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en estos cinco, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Y bueno, pueden ver también la función de cada uno de estos, el nitrógeno estimula el crecimiento rápido y favorece la síntesis de clorofila y de aminoácidos y proteínas. El fósforo estimula el crecimiento de la raíz, favorece la formación de la semilla, participa en la fotosíntesis y respiración. El potasio acentúa el vigor, aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y nos da una mejor calidad de semilla. El calcio constituye de las paredes celulares, colabora en la división celular, y el magnesio es el componente de la clorofila en las enzimas y de las vitaminas. Colabora en la incorporación de nutrientes. Bueno, ustedes me podrán preguntar por qué yo, si es sistema de información geográfica, por qué yo tengo que relacionar esto. Bueno, muy fácil. De acuerdo a los grandes o a los altos estándares que tenemos en el Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas, para nosotros es importante, estemos estudiantes, que conozcan muchos conceptos. Esto, lo que les estoy presentando aquí son conceptos. Pero más allá de que ustedes conozcan todo este tipo de conceptos, es necesario ver cómo nosotros lo aplicamos a la vida real, ya que cuando nosotros incurrimos en nuestra etapa laboral como ingenieros, tenemos que tener un abanico muy amplio de opciones para la empresa o para el lugar donde estoy trabajando. Y unir los sistemas de información geográfica con todos estos datos cualitativos y cuantitativos nos ayuda a nosotros a desempeñar un mejor trabajo y también nos ayuda a poder mantenernos en el tiempo y poder mejorar nuestro trabajo. También me gustaría decir, aquí ustedes ven el temario, estamos en la unidad número 2, y todos estos documentos en AirView, interfaz gráfico, formato de archivos de los temas, formatos de datos adicionales, creación de una vista nueva, de las tablas, de los proyectos, de los views, guardar los cambios de proceso. Cada uno de estos temas, nosotros ya los hemos tocado, pero no los hemos tocado de manera teórica o de manera pesada, sino todo esto ustedes ya lo han hecho de manera práctica. Ya ustedes saben el uso que tiene cada una de estas herramientas. Bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Fíjense muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar mi predio UTM, el cual yo, bueno, ustedes ya lo tienen porque lo han hecho en las otras dos prácticas. Entonces, estamos llevando de la mano plantaciones forestales y sistemas de información geográfica. Esto se los dejo, se los comento para que ustedes tengan conciencia de esto. Vimos que para el primer práctico, donde hicimos una zonificación de uso, de diferentes tipos de uso de suelo a partir de imágenes satelitales, formamos lo que viene siendo el predio UTM y también formamos lo que son los estratos. Ahora, derivado de esto, pudimos obtener este estrato 2. Estos son los dos que van a cargar. ¿Cuál otro vamos a cargar? Bueno, muy fácil. El que se falta, que se cargue, es el siguiente. Estudio UTM y este de muestras de suelo. Lo añadimos y ¡pum! Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, miren, en primer lugar, le damos de clic, clic derecho a muestras de suelo y le damos a Open Attribute Table. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí en mi trabajo de atributos? Muy fácil. Vemos que tenemos el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el nitrógeno. Estos son con los que vamos a trabajar nosotros. Estos son nuestros macronutrientes. Los micronutrientes, bueno, aquí también tenemos el fierro, el manganesio, el zinc, el boro. Y también ustedes pueden apreciar que está el pH de cada muestra en el suelo. Y también vemos la composición física de ese punto. Tenemos de arena, lima, arcilla. Nosotros vamos a trabajar simplemente con estos. Vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora, si ustedes me preguntarán, ¿esto de dónde son? Bueno, generalmente, para obtener eso, lo que hacemos nosotros en estos puntos es realizar la metodología de la calicata. Si alguien está interesado en nos dar en ese tema, bueno, muy fácil. Lo que tiene que hacer es simplemente poner en la FAO y ahí dentro de la FAO ustedes podrán encontrar la descripción de esa metodología. Bueno, sin más, por el momento vamos a comenzar muy fuertemente. Vamos a venir nosotros a Spacial Analysis Tools. Vamos a venir aquí en lo que vendría siendo interpolación. Y vamos a interpolar por inverso a la distancia. Es IDW. Le damos un doble clic. ¿Y qué es lo que vamos a interpolar? Bueno, vamos a interpolar lo que viene siendo nuestra muestra de suelo. Esperamos que carga. Está tardando un poco. ¿Qué valor quiero interpolar primeramente? Sí, yo quiero interpolar lo que vendría siendo el P, que es el fósforo. Le damos de salida. Y me dice... Ah, que aquí es. Positivo. Positivo. Pactical. Tres nutrientes. Vamos a guardarlo aquí. Bueno, el nombre que le voy a poner yo va a ser significativo. El cual me va a permitir a mí reconocer. Vamos a ponerle IDW. Haciendo mención a la interpolación. Le ponemos P de fósforo. Así es como lo vamos a llamar nosotros. Le damos Save. Venimos en Environment. Environment. En Processing Stent. Y en default le vamos a poner que sea en función del predio UTM. Aquí. Same as layer predio UTM. Cerramos. Y bueno. Ahora una vez que nosotros tenemos... Venimos a Fraser Analysis Tools. Y donde dice Mask. De igual manera. Predio UTM. Esto es para que me haga un recorte y una extracción en función de mi predio UTM. Aquí donde dice el número de points. Simplemente calculamos lo que vendría siendo el número de puntos. Vamos a ver cuántos puntos son. Son 24. Son 25 puntos. Lo cual. Vamos a ver. Cuánto es. La raíz. La raíz cuadrada. De 25. La raíz cuadrada de 25. Son 5. 5. 5. Y eso. Le damos OK. Y comenzamos. Veamos cómo está trabajando. Hagamos este por el momento. Y bueno. Ustedes ya pueden apreciar que tenemos mi interpolación de IDW. Ahora hay algo muy importante que también se me olvidó decirles. Y es que estos valores están dados en partes por millón. Lo que tenemos que hacer nosotros es homogenizar cada uno de estos valores. Ya que si ustedes se dan cuenta. Uno está en 11, 93. Y otros tienen valores como lo que vendría siendo el cáncer del 160, del 900. Cuando nos. Si nosotros lo intentamos homogenizar de manera directa. Esto nos puede generar un error. O generalmente suele ser muy difícil. Ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy fácil. Estimados estudiantes. Voy a hacer esto. Para cada macronutriente. El cual yo voy a trabajar. Y de igual manera venimos acá. IDW. Y de IDW. Vamos a dar aquí. Muestra de suelo una vez más. Ya no quiero hacerlo con fósforo. Porque el fósforo ya lo tengo. Entonces. Venimos. Y lo hacemos con el famoso nitrógeno. Y también. Le damos acá. Los IDW. Y le ponemos N de nitrógeno. Para hacerlo más fácil. Le damos a 6. Y de igual manera le ponemos 5 aquí. Vamos a environments. Y en environments lo que hacemos en output. Ah perdón me equivoqué. En processil stent. Quiero que solamente haga el proceso. En el mismo que previo UTM. Venimos a raster análisis. Y yo quiero que me haga un análisis de máscara. O un recorte de numerisis de máscara. De igual manera. En lo que vendría siendo mi previo UTM. Le damos OK. Con que se quede 5. Y. Configuramos este modo de estudiante. Acá tenemos el de. Ya tenemos el de fósforo o nitrógeno. Tenemos que seguir. Bueno un poquito más rápido. Espero no les moleste. Ya que. Pues bueno. Esta parte es un poco repetiva. Es K de potasio. De igual manera. Venimos acá. Y ahora en vez de p. Le vamos a poner K. De igual manera. Vamos a poner que sea de 5. En environment. Lo que hacemos. El proceso sin stent. Le dimos que sea. Send layer a previo UTM. Le dimos acá donde dice. Raster análisis. Y en raster análisis. Le ponemos. Que sea igual. Previo UTM. Ok. Le damos ok. Y bueno. Ahora que hacemos. Una vez más. Ya tenemos el tercero. Vamos por el cuarto. Y en el cuarto. Veniré haciendo el magnesio. De tal manera. Ponemos acá. Es de magnesio. Sv5. En environment. El proceso sin stent. Lo vamos. A previo UTM. Raster análisis. Y donde está previo UTM. Damos ok. Y le damos ok. Una vez más. Volvemos a abrir. Muestras de suelo. Sé que es un poco repetitivo esto. Pero pues. Así es como. Lo tenemos que hacer. Y al final. Simplemente. Tenemos que hacer. El de. El famoso calcio. Este es de 5. Y este lo guardamos. De igual manera. Sea de calcio. Y aquí donde dice. Previo UTM. Lo cerramos. Racionales de Stools. Mask. Previo UTM. Lo cerramos. Le damos ok. Y le damos ok. Bueno. Creo que. Por esa parte. Ya hemos terminado. Ahora. ¿Qué significa todo eso? Miren. Las áreas. De este color. Vamos a ver. En. La interpolación. De calcio. Vemos que. En esta parte. De aquí. Las áreas. De este color. Vemos que. Tienen de 500. A 666. Partes por millón. Mientras que. Estas áreas. De acá. Por ejemplo. Son. Bueno. Tienen. 1833. A 1999. Partes de millón. De lo que vendría siendo. El mineral de calcio. Eso es lo que significa. Simplemente. Ahora. Nosotros tenemos que hacer. Una. Homogeneización. De los valores. Eso. ¿Cómo lo vamos a. A lograr? Muy fácil. Estimados estudiantes. Eso lo hacemos. Mediante. Una herramienta. Que se llama. Reclass. Y nos vamos aquí. Donde dice. Reclassify. Y en reclassify. Vamos a comenzar. Con el. Con el calcio. Ahorita les explico. Aquí donde dice. Chain missing value data. Le van a activar. Esta palomita. Que dice. Cambie. Dentro del raster. Si hay algunos. Hay algunos valores. Como no. Como no data. En. En classify. Nosotros vamos a decirle. Que sea. Que lo divida. En 20 clases. Y estas 20 clases. Que sean de igual intervalo. Así es como. Como pueden apreciar. Le dan ok. Y ahora. Vamos a. A darles. Un nombre. Que es muy importante. Esto es de. Eficacio. Y le vamos a poner aquí. Simplemente la r. La r. De reclasificación. Reclasify. Y de w. De calcio. Para no perdernos. Y. Seguir. Con la cadena. Ok. Y aquí. Vamos a comenzar. Veamos que tenemos. Ustedes se dan cuenta. Eh. Valores. Bueno. Lo genera. bueno, hicimos la partición o la clasificación en 20 intervalos iguales, ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar a porcentaje, que quiero decir miren, todas aquellas zonas que tienen entre 500 y 575 partes por millón, yo le voy a decir que es equivalente a un 5%, vengo para acá, y estas que son de 575 a 150 eso quiere decir que es equivalente a un 10% y bueno, así me voy opa, me equivoqué 25 30 35 40 45 50 65 60 60 75 70 75 80 85 90 95 y 100 ahora si estemos estudiantes, una vez hecho esto, lo que hacemos simplemente ah, para eso en reclusivo field, en reclusivo field, eh, tiene que ir, eh, lo que vendría siendo, eh, le tienen que dejar esa de value, cuando de hecho el link aquí hay, y le dan ok, y ahora si, ustedes pueden apreciar, lo que vendría siendo la reclasificación en porcentaje, ahora esto lo tenemos que hacer para cada, este, para cada raster generado, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar hacerlo, por lo que vendría siendo el famoso batch, vamos a intentar hacerlo, por lo que vendría siendo el famoso batch, y ahora nos toca hacer G con el magnesio, el value, ajá, en clasificaciones simplemente vamos a agarrar, vamos a tomar lo siguiente, o sea que lo clasifique, venimos acá, en 20 diferentes, de, igual intervalo, le damos ok, me falta esto muchachos, 5, opa, vamos a ver, 10, uy, 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 entonces aquí, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 70, 75, 80, 85, 90, 95, y tenemos, vamos a 100, y simplemente le damos, ok, ahora hicimos nuestra reclasificación, ahora, le damos aquí en open, y vamos a buscar la carpeta en la que queramos trabajar, estamos, si ustedes viendo, estamos viendo este, estamos hablando del magnesio, simplemente le vamos a dar, el famoso R, de reclasifica y magnesio, le damos ok, change missing value, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer aquí, ahora, para no estar haciendo eso uno por uno, le dan uno aquí, y le dan añadir, añadir, y añadir, vamos a contar, bueno, el del calcio ya está, perdón, el de magnesio lo hicimos, eso quiere decir, que tendremos que hacer, uno, dos, tres, cuatro, tenemos cuatro, ahora, como lo hacemos, llevemos el de magnesio, viene el de, cetáceo, viene el de, hidrógeno, y viene el de fósforo, fíjense muy bien, si ustedes se dan cuenta, aquí, el 3846.5, tenemos que ver esa parte, no, creo que si lo vamos a terminar haciendo, ahorita, vamos a hacer esa parte, ahorita voy a trabajar con este, 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 vamos a ver, este, vemos que es el, K de potasio, entonces, le vamos a poner, K, venimos acá, vemos que si este, el N de nitrógeno, bueno, simplemente venimos, y se lo cambiamos, el N de nitrógeno, y este, vemos que, cuál es, es el P, el Fósforo, ahora, una cosa que no me gustó mucho, es que, eh, yo pensé hacerlo esto más fácil, pero, creo que no se va a poder, por qué no, bueno, lo que pasa es que, aquí tienen valores diferentes, cuando yo le agrego, clasifica, te das cuenta, no pueden tener los mismos valores, vamos a ver, no todos pueden comenzar, no todos pueden comenzar en 38, ¿verdad? vamos a ver, entonces, ¿qué hacemos? vamos a, con la vez más, le vamos a sacar, abrimos, y, le damos, y, le damos, le damos, que sean 20, que sean, y, 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 si se dan cuenta, este 32, con el 38, que tienen magnesio diferente, bueno, vamos a hacerlo, listo, 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 ok, ya vimos que aquí tiene un valor diferente, le damos ok, vamos a classify, ven, igual manera, damos 20, que sean igual intervalos, y, repetimos la hazaña, si ustedes no les da 20, eso quiere decir, que ustedes tipearon algo mal, pero, ustedes pueden ver que, a mí, si me dan los 20, classify, 20, y, pues, intervalos, le damos ok, ponemos aquí, a 10, bueno, si se dan cuenta, tiene 38, 32, 12, y 15, comienzan diferente, eso quiere decir, que, ya están muy bien organizados, mi reclasificación, ahora, ¿qué hago? Muy fácil, simplemente, le doy ok, y, espero que, trabaje, y que haga todo el trabajo, muy complicadora, bueno, 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 pensamos que no se había cargado pero no, no es eso ustedes no se espanten muchachos vemos que está cargado el P, el K, el R entonces simplemente vamos a cargar el magnesio el potasio y cuál otro me hace falta así es estimados estudiantes, ya tenemos cargado toda esta parte, demos un momento bueno, ya ya vemos que ya tenemos el Reclassify y eso que significa, bueno que todas las zonas que están pintadas con este color, eso quiere decir que tienen un 5% de lo que vendría siendo pues magnesio, ahora que es lo que tenemos que hacer nosotros bueno, tenemos que hacer un tenemos que tomar todos esos datos y generar un Shapefile el cual, un Shapefile una imagen raster el cual me puede ofrecer a mí datos de cuáles son aquellas áreas con mayor nutrimentos y cuáles son aquellas áreas con menor nutrimentos para lo siguiente ¿cómo lo hacemos? bueno vamos a agarrar y vamos a utilizar la Raster Calculator donde está? en Espacio Análisis Tools venimos donde dice Map Algebra donde dice Raster Calculator ¿qué es lo que hago aquí? muy fácil venimos y le damos un Float y por la parte de adentro la que vamos a ocupar nosotros va a ser nuestros raster que tenga la R o sea de Reclassify o sea ponemos este más y lo pongo más este más el Reclassify de nitrógeno más el Reclassify de potasio perdón de fósforo más el de calcio miren tenemos uno dos tres tenemos magnesio potasio nitrógeno fósforo y calcio y esto ya que son cinco variables ¿qué es lo que vamos a hacer? lo vamos a dividir entre cinco y a continuación lo que vamos a hacer a la siguiente y esto le vamos a dar el el nombre eh de macro de macro de fertilización ok damos save y le damos ok esperamos que haga todo ese tremendo proceso eso ¿por qué lo hice? si ustedes se dan cuenta si yo intentaba hacer eso en la raza del calculator me iban a aparecer valores muy arbitrarios ahora vamos a apagar esto un rato si tenemos todo esto clic derecho clic en turn off y ahora sí ahora simplemente lo que venimos vamos a ir a propiedades vamos a hacerle una buena presentación ok propiedades y donde se classify no nos dice classify que me vamos a clasificar en cuatro vamos a ver que sea vamos a buscar la presentación que sea del más pobre a lo más rico por decir caras pica y que podemos ver aquí pues les voy a decir esto lo voy a poner de manera cualitativa esto es malo vamos a ponerle bajo un instrumento bajo un instrumento medio un instrumento alto y un instrumento muy alto miren no me gusta este color voy a ponerlo un poco así porque no se va tan agresivo este acá este que sea algo así algo más llevadero y este que sea un left green ahora lo pone aquí donde dice property for all colors opa me equivoqué property for all no aquí ahora quiero aplicar bueno que podemos observar aquí podemos observar aquí de manera muy muy tangible cuáles son las áreas con las cuales cuentan con una macrofertilización o nutrientes minerales macronutrientes muy muy altos los cuales son estas zonas de aquí referenciadas para estas zonas que ven acá ahí van a ser esta esta van a son áreas en las cuales si yo estoy le hiciera plantaciones forestales tendría yo que hacer uso de fertilizantes esto porque se hace bueno muy fácil esto se hace principalmente ya que yo no puedo tener la misma aplicación para toda la superficie porque eso me resultaría a mí en costos muy 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 elevados entonces lo que se hace es una segmentación en función de los nutrientes analizados bueno vamos a seguir con algo muy muy importante les dije que esta capa la vamos a ocupar nosotros porque esta capa la vamos a ocupar nosotros bueno muy fácil porque nosotros nuestra zona de plantación va a ser esta bueno vamos a apagar aquí apagamos esta nuestra zona de plantación va a ser esta a mí no me interesa analizar esta parte esta parte esta parte porque independientemente de que yo tenga valores yo esta parte no voy a meter fertilizante entonces ¿qué hacemos? venimos acá seleccionamos toda esa parte le damos clic derecho donde dice data export data y le exportamos vamos a ver proyectos sistemas de información geográfica prácticas y vamos a ponerle plantación 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 plantation y bueno ahora si lo podemos apagar este vemos que nosotros vamos a trabajar en función de eso ahora estimados muchachos lo que vamos a hacer muy fácil vemos acá en nuestros finales estul extracción y le vamos a poner que haga una extracción por máscara ok donde mi raster va a ser macro first y en función de que lo quiero cortar yo de mi plantación y esto lo vamos a denominar como macro first 2 ok damos save y damos ok bueno ya vemos que vamos a apagar este también vamos a apagar los puntos para que no nos ok ahora que hacemos lo que vendría siendo reclass vamos a reclassify y en reclassify vamos a meter macro first este vamos a poner los values vamos a decir que me lo clasifique en 4 en 4 en 4 clases ok ok igual intervalos damos ok y esto se va a llamar siguiendo la progenia marco B2 B le damos save change misi value y le damos ok y bueno ahí ya podemos apreciar como de un valor bueno de un valor cualitativo pasamos uno perdón de uno cuantitativo pasamos uno cualitativo ahora para el presente caso bueno hasta aquí les voy a guardar mañana les estaré subiendo un otro video honestamente me me siento bueno siento que ha sido pues un poco largo este video y no quiero hablarlo tanto entonces mañana les estaré subiendo la otra parte del video donde vamos a terminar y vamos a generar lo que vendrá siendo el mapa sin antes haber guardado vamos a poner save as guardar como y ese sí dice documentos bueno eso es para mi caso ustedes ya podrán tener geográfica práctica estudiantes práctica número 2 práctica bueno bueno sin más por el momento me despido entonces hasta mañana que no